Tú me besas a mí, si me vuelves loco y loco, si me vuelves loco, si me vuelves loco, si me vuelves loco. Báilado, mí, contigo yo me sumo, báilado, loco y si me vuelves loco, báilado, sal por un poco, si me vuelves loco, si me vuelves loco, báilado, ra, 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 báilado, bailejo hasta abajo, báilado, ra, 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 y gozalo. Hay un bailador, hay un bailador Me he osado, hay un embosado Y en la ruta en la huella y conmigo Morena, pasando en el pico Me he, me he, me he, me he, me he Me he, me he, me he, me he, me he Me he, me he, me he, me he M mamma y ave un discipline Jemje plant, me he, me he, me he Me he, me he, me he, me he Chamua part Ya daughter gotta' Viscuit the thing We can track, one less stage You do your signs us, be love yeah Monvärly Gardens, I'm gonna, you're wearing You're a money, staying in the light Stay in the light It'll think you're freakingλε Everybody headache it, gonna stay in the light Stay in the light Anh, nye, hý, nye, hý ¡Gracias! 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 ¡Gracias!